Están las nubes chorando Por un amor que morreu Están las nubes chorando Por un amor que morreu Están las nubes chorando De tanto como chover Lela, lela, lelinha Porque yo morro Quiero mirarme En las meninas de tus dos No me deixes Y ten compasión de mí Sentí un poco Sentí un poco Están las nubes chorando Vivir Están las nubes chorando Están las nubes chorando Dime alento En las nubes chorando En las nubes chorando En las nubes chorando Sán la siena Dime alento En las nubes chorando No me deixes y tengo pasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Era una noche de lua, era una noche clara Yo pasaba por lo río, da voltada muy nada Topei una lavandeira que lavaba oparda y agua Era la lavaba en un río, era una cantiga cantaba Moza que eres lo muy niño, moza que vas por la estrada Ayuda me retorcer, vine a esa banana No, 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 no Despareza la lavandeira como fumera espaiada Ay, na, 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 na Ay, na, 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 na Onda sabana estendera, costa de sangre deixara Era una noche de lua, era una noche clara La, na, 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 na Ay, na, 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 na La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Toda miña gente de labregos fue Xunguidos a tierra con chugo de boi Xunguidos a tierra con chugo de boi Me va y el labrego también me usa vos Pasaronse a vida tripando de rost Pasaronse a vida tripando de rost Me va y el labrego, labrego naceu En labranoseidos traballando a treu Me va y el labrego, labrego naceu Me va y el labrego sin terra deseu Me va y el labrego sin terra deseu Me va y el labrego, labregui naceu son Pasarei a vida xunguido terron Pasarei a vida xunguido terron Toda miña gente de labregos foi Xunguidos a tierra con chugo de boi Xunguidos a tierra con chugo de boi Me va y el labrego, labregui naceu son Pasarei a vida xunguido terron 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 Canto se oye yo tan bien, que a señal dade me espanta. No canta la cha ninguén, por eso mi carro canta. Canto se oye yo tan bien, que a señal dade me espanta. Non hai canto tan fermoso, sino como un asubillo. Anque as pegadas audoso, faise no arrecha o chío. Non canta la cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se oye yo tan bien, que a señal dade me espanta. E o meu carro e cernadura, sabe se carballo e freixo. Que fermosa a súa feitura, que li xerezado eixo. As cousas van se alegando, por onde o meu carro pasa. E carré tamén va progando. Traime a colleta pra casa, e non canta la cha ninguén. Por eso meu carro canta. Canto se oye yo tan bien, que a señal dade me espanta. Ai, non canta la cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se oye yo tan bien, que a señal dade me espanta. Ai, non canta la cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se oye yo tan bien, que a señal dade me espanta.